No soy partidaria de las personas Tirita porque tenemos que hacer frente a la herida solos. Pero escucha, a veces alguien que nos entienda y que esté ahí es la mejor cura de todas. Un amigo, un familiar, una pareja. Las personas tienen esa habilidad. Unas nos destrozan y otras nos vuelven a coser. Pero yo no quiero que lo hagas todo por mí, aunque sí que me des la mano y me apoyes. Quiero cicatrizar toda, volver a unir mis propias piezas, operarme a corazón abierto yo misma, aunque siempre con tu mirada fija. Esa que me dice, yo estoy aquí. Pues si a veces flaqueo y se me salen los puntos. Quiero cicatrizar contigo y que los dos veamos cómo desaparece esta herida. Que deje de doler y escocer. Que tatuemos experiencias sobre ella y que no vuelva a abrirse. Que si no será peor. No niego que me hagan otras en el futuro, pero sí quiero ir superando las pasadas. Abrázame. Necesito un buen abrazo de las personas que quiero para reponerme y seguir con mi camino. Para poder decir, he cicatrizado por fin. Que me mires orgulloso. Orgullosa de haber sido mi hombro sobre el que derramar todas mis penas. Porque nada hace más falta a una persona cuando está rota que otro alguien que sepa calmarla. Y me da igual quién sea, porque el amor está en todo tu entorno. Pero yo he querido que en esta ocasión seas tú. Porque sé que tras tu estela podré sanar. No sé si eres lo que quiero en mi vida, pero sé que el que me clavó el puñal no era lo que buscaba. Y por eso estoy dispuesta a coserme las entrañas, solo para verme feliz. Quiero cicatrizar contigo y que puedas presumir de mí y de lo que he conseguido. No me gusta decir que un clavo saca otro clavo, pero al menos ayuda a que deje de doler. El resto, déjalo en mis manos, que necesito conocerme bien. ¿Y tú? ¿Quieres cicatrizar conmigo? 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 ¿Quieres cicatrizar conmigo?